Shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén, estamos en la Yeshiva Chuchel Chesediro de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y espiritual, el Rabino Shalom Arush, que el Shem lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, a nuestro equipo, a Alex, nuestro camarógrafo, a Zygman, el hombre técnico que arregla todas las cosas. ¡Qué alegría! ¿Cómo están? Seguimos con nuestra serie sobre la parasha semanal, un mensaje de vida para cada momento. Y tenemos un mensaje que estamos en el libro de Génesis y aquí hay unas enseñanzas que podemos hablar millones de años y ni empezar, ni empezar a profundizar y entender los mensajes y los secretos que hay aquí. Pero vamos a hacer nuestro esfuerzo y vamos a empezar como siempre con un chiste. Sí, sí. Un hombre, un amigo, llama a su amigo, dos amigos, uno le llama al otro y dice, ¡Hey, compadre! ¿Dónde andas? No te vi todo el día. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Qué haces? Entonces, dice, amigo, le contesta tres palabras. Sol, arena, sol, arena y refrescos. ¡Wow! Sol, arena y refrescos. ¿Estás en la playa, tío? ¿Estás en la playa? Dice, ¿qué playa? Estoy en el trabajo. Soy albañil. Hay que trabajar difícil. Ah, Zygmunt, ¿te gustan los chistes? Alex, también ser un camarógrafo no es tan fácil. Hace mucho calor el trabajo, pero el que tiene, el que tiene un objetivo en su trabajo, el que tiene un objetivo en su vida, nada le es duro, porque sabe que cada cosa lo acerca a su finalidad. Sabe que con cada esfuerzo se acerca más a su perfección. Y es exactamente lo que vamos a ver hoy en nuestra parasha. Un gigante espiritual que también se encontraba en un lugar con sol, un lugar muy caliente, e hizo un gran esfuerzo para perfeccionarse y acercarse a su Padre Celestial. Estamos hablando de nuestro patriarca, el pilar del mundo. Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis. Y estamos en la cuarta parasha, parasha número 4 de este libro. Y la parasha Vayera, como ven aquí, ¿qué significa Vayera? Enseguida les digo. Vamos a ubicarnos, ¿dónde estamos? En la Torah. ¿Dónde nos encontramos? Entonces dijimos, Bereshit, Génesis 18, el primer versículo, capítulo 18, primer versículo, ahí comienza la parasha de Vayera, hasta capítulo 22 y versículo 24. Ahora, ¿qué es Vayera? ¿Qué significa Vayera? Casi siempre los nombres de la parasha de cada semana, de las parashiot en plural, es la primera palabra, o dos palabras, que de la primera frase, del primer versículo con el que comienza la parasha. Y también nuestra parasha, la primera palabra con la que empieza nuestra parasha, es la palabra Vayera. Vayera elavashem verone mamre. Eso es en hebreo. ¿Qué significa en español? Y se presentó, Vayera es, y se presentó a él, Hashem, el Eterno, en el oné mamre. Un lugar que se llama el llano de mamre. Ahí se presentó, se reveló, el creador, el rey del universo, Hashem, Dios Todopoderoso, se reveló a Abraham Avino. Bueno, ¿alguien sabe cuántos años tenía Abraham Avino en aquel entonces? ¿Alguien sabe? Les voy a decir, él acaba de hacerse, escuchen bien, la circuncisión, lo que se llama Brit Milah, el pacto. Entre el ser humano, que luego va a ser el pueblo judío, el pacto del pueblo judío, y el creador. Abraham es el padre del pueblo judío. Entonces la circuncisión es ese pacto eterno entre el creador y su elegido, que fue Abraham. Luego su descendiente Isaac, su descendiente Yaacov, las doce tribus de Israel, y el pueblo de Israel, hasta hoy en día el pueblo judío. Pero, ¿qué edad? ¿Cuántos años tiene Abraham cuando hizo la circuncisión? Ocho días son los bebés, son pequeños, ya no sienten nada y crecen. Diez años, veinte años, noventa y nueve años tenía Abraham. Noventa y nueve años, acaba de hacerse la circuncisión, la Brit Milah. ¿Y qué está haciendo Abraham? Vamos a leer los primeros versículos, porque de verdad, Dicen los sabios, que lo que hicieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Yaacov, y nuestras matriarcas, Sará, Rivká, Rahel y Leá, son señales y enseñanzas para sus hijos e hijas, para todas las generaciones. Tenemos que aprender muy bien cada movimiento, cada acto, cada pensamiento de nuestros patriarcas, nuestras matriarcas, y vamos a poder de verdad saber cómo vivir correctamente, y evitar todo tipo de errores, y vivir con mucha alegría una vida dulce y buena. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con los primeros versículos. Y se le apareció a él, a Abraham, el Eterno, en el llano de Mamre. ¿Ok? Ahí se le presentó el Creador, en el llano de Mamre. Y él estaba sentado, ¿quién? Abraham estaba sentado, en la puerta de la tienda. ¿Sí? De la carpa. Vivían, en aquel entonces, como hoy en día hay los beduinos, viven en el desierto. Era así. Y él estaba sentado, en la puerta de la tienda, cuando más caliente está el día. En el momento más caliente. En un calor, un calor. Insoportable. Hasta dicen los sabios, que el Creador hizo, a propósito, que en aquel entonces, en ese instante, hacía un calor, que se llama Hamsin. Un calor, de verdad, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, que era insoportable, ni estar en la casa, tanto más afuera. Pero Abraham está sentado ahí, a la puerta, la puerta de su tienda, esperando. ¿A quién estaba esperando? Y alzó sus ojos y vio que aquí tres hombres estaban parados frente a él. Y cuando vio eso, corrió. Y empezó a preparar cosas. En seguida vamos a entender de qué se trata todo esto. ¿Qué hace un hombre de 99 años, sentado en un calor, como un infierno? La puerta de su tienda, esperando. Y no solo eso, 99 años, un calor insoportable, y era tres días después de la circuncisión. ¿Qué significa tres días después de la brit mirada de la circuncisión? Significa el día más doloroso, dicen los sabios. El primer día duele, el segundo día duele, el tercer día duele más que todo. Luego ya pasa el dolor. En el día con el más dolor, que hace un calor insoportable. 99 años, sentado, esperando. Y cuando llegan tres hombres desconocidos, que le parecían a Abraham como árabes idólatras. Así dicen los sabios. Parecían como unos beduinos. Los árabes en aquel entonces todavía no tenían su religión. Que pasaban por los desiertos y eran idólatras. Y se levanta. Y empieza a correr. Y enseguida vamos a ver. Y empieza a preparar comida. Y traerles bebida. Y les da agua para bañarse y refrescarse. ¿Qué? Como si fuera que se ganó la lotería. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahora enseguida vamos a ver todo esto. Solamente vamos a ver algunos puntos que vamos a ver en esta parasha. Vamos a ver esta visita de estos tres hombres. Que van a... Vamos a descubrir que eran tres ángeles enviados por el Creador. Y los ángeles le van a avisar una muy buena noticia. Enseguida vamos a hablar de todo eso. Más adelante, también la parasha habla del nacimiento de una manera muy extraña de estos dos pueblos. El pueblo de Amón y el pueblo de Moab. Vamos a leer sobre el impresionante suceso del nacimiento de Yitzhak, Isaac. La expulsión de su hermano Ismael. Y acá empieza la historia humana. Les recomiendo ver el video Ismael vs. Israel. Que hemos hablado hace unos años. Que habla un poco desde aquel entonces hasta hoy en día. Y vamos a hablar de la aquedad de Yitzhak. Cuando Abraham llevó a su único hijo a Isaac. Y lo subió a la montaña. Pensaba que tenía que hacer una ofrenda con él. Vamos a ver todo eso. Y al final vamos a ver el nacimiento de Rivka. La futura esposa de Yitzhak. Vamos a hablar de todo esto. Entonces, tenemos muchas cosas. Entonces, ¿qué hace un hombre? De 99 años, sentado. En el día más caluroso que hay. En el tercer día de su circuncisión débil. ¿Qué hace? Esperando que llegue visita. Esperando hacer un acto de bondad con alguien. Y que sea un árabe, un beduino, idólatra, que llegó, llegaban, ellos llegaban sucios, con tierra, con arena, esperando hacer un acto de bondad. Eso es lo que estaba haciendo Abraham a la puerta de la tienda. Y tenemos que entenderlo un poco más, profundizarnos un poco más. Hemos hablado un poco acerca de Abraham, nuestro patriarca. A los tres años de edad, como un niño, se encontraba en un peligro de vida. Querían matarlo. El rey Nimrod, era un rey malvado, idólatra, que quería que todos piensen de él que era un dios. Le dijeron que hay una profecía. Se ve las estrellas que van a ser un niño que lo va a decoronar. Le va a quitar su reino. Le va a hacer grandes vergüenzas. Y decidieron que era él. Entonces su madre tenía que esconderlo. Una historia, una telenovela verdadera. Abraham vino a los tres años. Miró el universo que lo rodeaba. Empezó a reflexionar, a meditar. Como un niño. Y no hay, tienen que saber, los niños pequeños. Son mucho más inteligentes de lo que piensan los padres o la gente mayor. Si de verdad hubiéramos sabido cómo enfrentar y cómo trabajar con los niños pequeños, les hubiéramos podido elevar de una forma impresionante. Un niño de tres años mirando el mundo y diciéndose a sí mismo, aquí debe haber alguien que maneja todo esto. El sol por la mañana, la luna, por la noche, viento, agua, árboles, pájaros, criaturas. Hay alguien que maneja todo, hay aquí un director general. Y empezó a buscar, empezó a pensar. Hasta que al final, el creador mismo se reveló a él. Y aquí estamos, 96 años más tarde, y el creador se revela, otra vez, a Abraham, a este niño pequeño, que toda su vida luchó, ¿para qué? Para compartir con el mundo entero lo que él descubrió él mismo. En un mundo de idolatría, un niño de tres años descubrió el creador del universo, a Dios Todopoderoso, Hashem. Y empezó a difundir este conocimiento por todo el mundo. Y se burlaban de él. Y hacían chistes. Y él no le importaba. Abraham era conocido como Abraham Ha-Ivri. La traducción de Abraham a Ha-Ivri es Abraham el hebreo. Pero Ha-Ivri, hebreo, en hebreo tiene otro sentido. Ha-Ivri es el que se encuentra en un lado. En un lado. Él se encontraba, dicen los sabios, en un lado del mundo. Y toda la demás gente, todas las personas, todos los demás se encontraban en otro lado del mundo. Supuestamente. Todo el mundo era idólatra. Las cosas que hacían, ni podemos, ni queremos mencionar. Y él se encontraba al otro lado. Frente a todo el mundo. ¿Cuánta fuerza se necesita para eso? ¿Cuánta fuerza se necesita para enfrentar un mundo entero? ¿Qué se burlan de ti? Se trata, no, de gente así, así de la calle. Filosofos. Sí, gente importante. Científicos. Médicos. Médicos. Los que se encontraban en aquel entonces. Le dicen, ¿qué estás hablando? Y él va, no. Hay un Dios. Uno y único. Todo poderoso. Es nuestro Padre Celestial. Él creó la tierra y el cielo. Él maneja todo. Él es el Rey. Tenemos que servirle. Agradecerle. Tenemos que vivir de acuerdo con su voluntad. Buscar qué es lo que quiere de nosotros. Tenemos una misión. Tenemos una alma divina. Llegamos a este mundo como una prueba. Tenemos un vehículo que se llama el cuerpo. Que lo maneja el alma. Y hay que darle poder al alma para que pueda cumplir con su propósito. Y todo. ¿Qué está? Está loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ciencia ficción. Science fiction. ¿Qué es eso? Una película de... ¿Qué estás hablando? Un loco. Y él seguía. Seguía. Dice el Rabinachman. Que Abraham Abinu. Nuestro patriarca. Solía correr. Correr por las calles. Gritando. Ay, ay. Para atraer a los jóvenes. Los jóvenes pensaban que él era un loco. Entonces era una atracción. Entonces todos los jóvenes empezaban a correr detrás de él. Y él gritaba. Ay, ay, ay. Uh. Y todos empezaban a correr detrás de él. Y luego se paraba. Y empezaba a hablarles. Y les empezaba a demostrar cómo todo este mundo es una ilusión. Es una prueba. Todo este mundo tiene un propósito. Que si el hombre sabe utilizar este mundo. Incluso lo material. Puede elevarse. Elevar su alma y cumplir con su propósito. Y así empezaba a convertir a la gente. A la auténtica fe. A la emuná. A la fe verdadera. Como aprendemos en el libro. En el jardín de la fe. En nuestro taller en el jardín de la fe. La emuná. La fe auténtica. Y luego cuando se casó. Con Sará. Nuestra matriarca. Él iba y le hablaba a los hombres. Y los convertía a los hombres. Al verdadero camino. De la fe. Y ella iba y hablaba con las mujeres. Y hacía lo mismo. Y salvaban almas. Así. Entonces. Nos preguntamos. ¿Qué hacía Abraham? A los 99 años. En un calor insoportable. En el tercer día de la circunstancia. Cuando duele. Una forma que no se puede. Uno no puede imaginarse. ¿Qué está haciendo? A la puerta de la tienda. Está esperando. Esperando. Quizás va a pasar aquí otro ser humano. Y le voy a poder enseñar. El propósito de la vida. Le voy a poder salvar el alma. Le voy a poder abrir los ojos. Para que pueda vivir correctamente. Y gozar de la dulzura de esta vida. Cuando el hombre entiende. Que es un ser. Compuesto de una alma. Que es el jinete. Y un cuerpo que debe servir como el caballo. Tiene que servir. Tiene que servir a su jinete. Y eso es exactamente lo que hizo. Esperaba. Encontrar. Y ver. Quizás van a llegar. Van a pasar por aquí. Alguien en medio de un día como este. ¿Quién va a pasar por aquí? Pero si hay un porciento de posibilidad. Que alguien va a pasar por aquí. Y yo. Lo voy a perder. Un alma. Un ser humano va a pasar por aquí. Y yo no le voy a ayudar. No. A esa edad. Con ese calor. Estaba ahí sentado. Y está escrito. Los sabios dicen. Que el creador hizo el día tan caliente. Para que Abraham no se quede afuera. Y que Abraham entienda. Que nadie va a salir. Nadie va a pasar por aquí. Pero dijo. Quizás alguien va a pasar por aquí. Yo. Estoy dispuesto a sufrir. Sentarme aquí. Esto es un gigante espiritual. Ahora se puede entender un poco. ¿Quién es? ¿Qué es esta entidad llamada el pueblo de Israel? Que tiene que servir como luz para todas las naciones. Todos los seres humanos. Este es el patriarca del pueblo de Israel. Que es luz para el mundo entero. Llevar todo este mundo a la emuna. No vivir aquí. No. Nosotros solos descubrimos al creador. De nuestra herencia. De nuestros patriarcas. Matriarcas. Nosotros vivimos con el creador. No. Nosotros vamos a hacer este mundo. Un mundo perfeccionado. Vamos a traer la luz del creador. La luz de la emuna. La fe auténtica. A todo el mundo. Ahora podemos entender un poco. ¿Qué es este pueblo? ¿De dónde saca esa fuerza? Que no importa cuánto lo persiguieron. Y lo persiguen. Y tratan de matarlo. Iniquilarlo. Y culparlo con todo tipo de tonterías. Y esto y lo otro. Inquisiciones. Y matanzas. Y no sé qué. Y sigue. Y sigue. Y sigue con su libro. Con su Torah. Y sigue en el camino. Ese es el secreto pueblo. De Israel. Así es. Cuando hay un padre como este. Y por supuesto luego Isaac. Y Jacob. Y las doce tribus. Los doce hermanos. Entonces eso es lo que hizo Abraham. Abraham. Y saben qué. Se acercan tres. Beduinos. Así árabes. Y dos atrás. Y empieza a correr Abraham. ¿Qué? Miren lo que hace. Cuando vio eso. Corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Y se prosternó en la tierra. Y dijo. Mis señores. Si ahora he encontrado gracia a sus ojos. No. Lo ruego. Pasen. De venir a tu siervo. No pasen de aquí. Por favor. Quiero que entren. A vuestro siervo. Miren la humildad. Será tomado un poco de agua. Se lavarán vuestros pies. Y descansarán debajo del árbol. Tomaré una hogaza de pan. Y reconfortarán vuestros corazones. Después pasarán. Ya que pasaron ya delante de vuestro siervo. Quédense. Y le contestaron. Sí. Haz como has hablado. Y entonces. Se apuró Abraham hacia la tienda. A Sará. Su esposa. Y dijo. Apresúrate. A tomar tres seim. Es una cantidad. De harina sémola. Amasa y haz galletas. Y hacia el ganado vacuno. Corrió Abraham. Tomó un ternero blando y bueno. Lo entregó al mozo. Y se apuró para prepararlo. Y tomó mantequilla y leche. Luego el ternero que había preparado. ¡Wow! ¡Wow! Un hombre de 99 años. El tercer día de la circuncisión. No le importa. Puedo cumplir ahora con mi propósito. Revelar el Creador en el mundo. A otros tres individuos. ¿Qué hacía Abraham? Él era experto en una mitzvah que se llama. Achnazat Orhim. En hebreo. Achnazat Orhim. ¿Qué significa? Achnazá es hacer entrar. Orhim. Visita. Huespedes. Traer visita. ¿Y qué hacía él? Les dejaba comer. Y beber. Les daba todo lo que necesitaban. Banearse. Si necesitan dormir. Dormir. Les daba todas sus necesidades. Su. Su. Carpeta. Su carpa. Esa tienda. De campaña enorme. Su carpa. Tenía. Una puerta. Se puede llamar una puerta. Una entrada. Por los cuatro lados. Es decir. No importa dónde va a pasar alguien. Va a haber un lugar para entrar. Bienvenido. Un cartel de bienvenido. No importa de cualquier lado que llegue. De aquí. De aquí. Del norte. Del sur. Va a haber una entrada. Comida lista. Preparada. Por favor. Entra. Entra. Es lo que hacía Abraham. ¿Y para qué todo esto? Entonces por supuesto. Hay el precepto. De hacer actos de bondad. Ayudar a los demás. Pero aquí fue mucho más. ¿Qué hacía Abraham? Les daba de comer. Y de beber. De todo lo bueno que hay. Y es algo que no se puede encontrar en el desierto. Comida y bebida. Lo mejor que hay. Y luego cuando la gente. Se visita. El huésped. Terminaba de comer. Bebía. Decía. Bueno. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Señor Abraham. Señor Abraham. Muchas gracias. Por la comida. Es un milagro. Ya estaba a punto de desmayarme. ¿Quién hubiera imaginado una comida festiva como esta? Le decía a Abraham. No, no, no. No me agradeces a mí. Por favor. Agradece a quien la tierra y el cielo le pertenece. Y toda esta comida es su propia creación. Agradece al Rey del Universo. A Dios Todopoderoso. Agradece a Hashem. El Eterno. Quien creó todo esto. Y me dio el mérito de servirte todo esto. Y la gente cuando escuchaba eso. Mucha gente. ¿Qué? Le dio curiosidad. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién estás hablando? Que nunca habíamos escuchado. Entonces empezaba a enseñarles. Hashem. El Rey del Universo. Dios Todopoderoso. Él creó todo. En el principio creó Dios. El cielo y la tierra. Y empezó. Empezaba a enseñarles. Habían otros. Que decían. ¿Qué? No. Cada uno venía con su ídolo. Sacaba un ídolo. ¿Eh? No. Yo le agradezco esto. Si Abraham es. Es un pedazo de madera. Estás bien de la cabeza. Un pedazo de madera. ¿Se acuerdan que Abraham cuando era pequeño le rompió a su padre? Su padre. El padre de Abraham tenía una fábrica de ídolos. Y Abraham quebró todo ahí. Una historia también les conté una vez. Estás bien de la cabeza. Un pedazo de madera. De metal. ¿Qué? ¿Una muñeca? ¿Qué estás haciendo? Y empezaron. No. Y quejarse. Esto y lo otro. Al final Abraham convencía a quien debía. Y a veces había gente terca así. No. Solo los ídolos. No. Yo no acepto. Entonces Abraham decía. Ok. Ok. ¿No estás dispuesto a agradecer a quien creó todo esto? No. ¿Qué? ¿Qué? No hay problema. Entonces aquí tienes la cuenta. Aquí tienes la cuenta. ¿Cuánto cuesta encontrar un poco de refrescos en el desierto? Por lo menos 200 dólares. ¿Qué? ¿En la tienda eso cuesta 5 dólares? Sí. Pero en el desierto 200 dólares. Y un ternero así bien asado. Sí. Como aquí en un restaurante. El gaucho. Así bien asado. ¿Cuánto? 2 mil dólares. ¿Qué? Pero así le decía, les daba unos precios que de verdad, era el precio en el desierto encontrar tal comida. Hasta que la gente, incluso la gente más religiosa de todo eso de la idolatría, estaba dispuesta a dar gracias al Creador y dejar su idolatría. Y así él hacía, así salvaba a la gente. Ese era Abraham. Ese era Abraham. Perseverancia, obstinación, terquedad de santidad, de cumplir con su misión. Y ¿saben lo que pasó? Estos tres hombres, estos tres hombres, eran tres ángeles. Tres ángeles. Rafael, Mijael y Gabriel. Y cada uno de esos tres ángeles tenía una misión específica, especial. Seguida vamos a ver de qué se trata. Pero antes, Rabinahman de Bresler nos da una gran enseñanza aquí. Sobre este versículo, sobre esta parte de la Parashah Bayerá, nos dice algo muy interesante. El versículo que dice que Abraham se encontraba sentado en la puerta de la carpa, en el gran calor del día. Nos dice Rabinahman, una gran enseñanza para cada persona. Y dice así. La Torah describe la profundidad del deseo de Abraham por la divinidad, por acercarse al Creador. Y él estaba sentado a la entrada de la tienda, de la carpa, durante el calor, inmenso calor del día. Entonces dice que cuando la persona busca la espiritualidad auténtica, busca de verdad, entonces debe aprender algo muy importante. Debe aprender a esperar y esperar y esperar. Tener paciencia, estar sentado al lado de alguna abertura, de la puerta, la puerta de la tienda, de la santidad. Estar sentado ahí al lado de la puerta de la santidad y esperar y esperar hasta que la puerta se va a abrir. Y vas a poder entrar en la santidad. Y no importa si hay un calor enorme, dice Rabinahman, que es ese calor del día, ese inmenso calor. El calor de los apetitos mundanos. De esos deseos bajos, deseos animales. Del cuerpo que quiere solo satisfacer las cosas más bajas que hay en el hombre. Comer, dormir y otras cosas más. Es lo que el cuerpo quiere, como una bestia, como un animal. Es lo que quiere. Pero el alma no quiere eso. Porque el alma quiere elevarse y conectarse con su origen, con su Padre Celestial. Y cuando el cuerpo va detrás de esos apetitos mundanos, entonces le hace caer al alma de su nivel espiritual. No le deja elevarse. No le deja. Entonces es una lucha entre el cuerpo y el alma. Y Abraham, con paciencia, sin perder la esperanza, queda ahí sentado, esperando pacientemente. Pese al calor. Pese a sus ardientes deseos carnales, bajos. Bajos, no le importa. Yo espero hasta que se me abran las puertas. Hasta que yo pueda purificarme. Yo estoy luchando para ser mejor. Quiero ser cada día mejor. Y si se mantiene firme, dice el Rabí Nachman, merecerá que el Creador, que a Hashem, se le aparezca. Que está escrito, y vio a tres hombres, a tres hombres, tres caminantes. Pues el ascenso hacia la santidad demanda de muchos esfuerzos. No es posible entrar en el primer intento. Pero Él esperaba, esperaba. Y al final, el Creador se reveló a Él. Y tres ángeles fueron enviados a Él para darle muy buenas noticias. Que después de tantos años, en un año, desde ese día va a tener un hijo varón. A los 100 años va a tener un hijo. Y va a ser llamado Yitzhak. Y su esposa Sara tenía 90 años. Cuando nació Yitzhak. Aquí tenía 89. Y ella escucha eso y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo puede ser esto? Yo a mi edad, a esta altura de la vida, ¿yo me puedo tener un hijo? Sí. Si el Creador quiere, todo es posible. Todo, todo es posible. Si así el Creador lo quiere, todo es posible. Y así fue. Entonces es una gran enseñanza saber nunca perder la esperanza. Y tener paciencia. Y esperar. Y esperar. Y esperar. Hacer el trabajo correcto. Hacer el trabajo correcto. Eso es lo que hay que hacer. Ser fuerte. Porque la persona que logra, logra reconocer y conocer la verdad. Que hay un Rey del Universo. Hay un Padre Celestial que nos creó a todos y tiene una misión para toda la humanidad. Y para cada individuo, cuando uno reconoce esto, sabe que cada cosa en la vida es una prueba. Reconoce que cada cosa en la vida es una prueba para acercar a uno al Creador, su Padre Celestial. Y la paciencia es parte de la prueba. Es una prueba en sí. Y otra vez tener paciencia. Y otra vez luchar. Y otra vez caer. Y otra vez levantarse. Y otra vez fallar. Y otra vez tener éxito. Y otra vez fallar más. Y otra vez levantarse. Esa es la vida. Para esto llegamos aquí. La gente piensa. No. ¿Cómo? ¿Cómo que fracaso? ¿Qué? ¿Cómo caigo en cosas que ya hace años decidí que no hago y no vuelvo a hacer? Y esto y lo otro. La gente piensa que uno tiene que ser perfecto. Y no solo perfecto. De un día para otro. De un día para otro. ¡Pum! No es así. La vida consiste de caerse. Y de fracasar. Y ahí es la mayor prueba. Tener éxito. También es una prueba. Uno puede caer en el orgullo. Puede atribuir sus éxitos a sí mismo. En vez de reconocer que llegó del Creador. Pero la prueba cuando te caes. Cuando fracasas. Cuando fallas. ¿Qué hace la mayoría de la gente? ¡Ah! ¡Ya! 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 ¿Cuántas veces traté? ¿Cuántas veces hice? Ya no tengo más fuerza. No tengo más fuerza. ¿Cuánto se puede? Ya me quedo así. O quizás incluso quién sabe lo que va a hacer. No. Ahí está el Creador esperando. Mirándote ahí en tu fracaso. Mientras estás ahí. Sumergido. Sumergida en el barro. Hasta la nariz. Hasta la frente. En basura. En suciedad. Y decides. Yo me voy a levantar. Yo voy a seguir adelante. Yo no me importa nada. Yo me voy a levantar. Y yo voy a acercarme al Creador. Y yo voy a buscar cuál es su voluntad. Voy a estudiar. Su libro. Su Torah. Voy a tener un maestro auténtico. Que me enseñe el camino. Del Creador. Y voy a cumplir con sus preceptos. Y voy a purificarme. Y voy a elevarme. Y luego quizás me voy a caer una vez más. Y quizás en una basura peor. En una mugre peor. Y me voy a levantar. Este es el secreto del pueblo judío. Que debe servir como un ejemplo a toda la humanidad. Tal como me caigo. Así me levanto. Y aún con más energía. Porque yo sé que cada paso. Y cada evento en mi vida. Está dirigido por el Creador. Y para mi bien. Y también hay una enseñanza. En cada cosa que me pasa. Para elevarme. Hacerme crecer. Este es su nombre de Emuná. Este es alguien que lucha. Por el Creador. Y por su propia alma. Alguien que no. Que no. Pierde su vida en vanidades. Y sabe que incluso cuando cae. En esas vanidades. Lucha para levantarse una vez más. Y este. Este es el camino. Que nos muestran. Nuestros patriarcas y matriarcas. Más adelante en la parasha. Vamos a ver. Que cada uno lea la parasha. No podemos hablar de todo. Vamos a ver. Abraham pasó diez pruebas. Diez pruebas. Cada una más difícil que la otra. Y la última prueba. La última prueba. La décima prueba era. La peor. La más difícil. Que cuando ya le nació un hijo. Y ese hijo ya llegó. ¿Saben a qué edad? Treinta y siete años. Abraham llegó a la edad de ciento treinta y siete. Y su hijo. Treinta y siete años. De edad. ¿Y qué? El creador le dice a Abraham. ¿Qué le dice? Después de todo lo que había pasado. Le dice que tiene que llevarlo al monte. De Moriah. El monte llamado Moriah. ¿Sí? Y debe llevarlo ahí. Y presentarlo como ofrenda. Supuestamente el creador. El mismo creador. Rey del universo. Quien siempre le decía a Abraham. Que era un profeta. Luchar contra la idolatría. Porque los ídolos en aquel entonces. Sacrificaban sus hijos. Sus bebés. Sus hijas. Los quemaban en fuego. En honor. De sus ídolos. Y Abraham luchó contra eso toda la vida. Y ahora supuestamente entiende que el creador le dice. Llevar a su propio hijo. Del cual le prometió. Que va a salir un pueblo enorme. Que va a santificar el nombre del creador. Le dice llevar a este hijo. Y supuestamente matarlo. Sacrificarlo. Y Abraham no pregunta. No tiene preguntas. Aunque no entiende. Hay que ir a una contradicción. No puede ser. Pero el creador le está hablando de verdad. Era un profeta. No como hoy en día que hay gente loca. Que piensa. Que escucha. Que le llegan mensajes. Hablamos de profetas. Profetas. Con inspiración divina. No habrá alguien que va declarando. El fin del mundo llega pasado mañana. O no sé qué. Cada locura que hay hoy en día. O inventa una nueva religión. No hablamos de eso. Hablamos de verdad. No hacía ningún show frente a nadie. Él no iba presentándose como si era alguien. Era algo. Él frente al creador. Y escucha un mensaje como ese. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y va a hacer lo que el creador le pidió. Dicen los sabios. Tenía en los ojos lágrimas por su hijo. Y en su corazón alegría por cumplir la voluntad divina. Sin entender. No entiendo nada. No comprendo nada. Solo sé. Solo sé. Y tengo fe que todo es para bien. Como cantamos. Cuando llega al monte. Y va a hacer lo que tiene que hacer. El creador lo para. Manda una idea y dice. No. Esta por supuesto no fue mi voluntad. Cuando te dije traerlo al monte. Solo traerlo aquí. No para sacrificarlo. No para matarlo. Y ahí. Ahí te espera. La ofrenda. Ahí está la ofrenda. Que. Que para esto llegaste aquí. Vamos a ver este versículo. Y así fue. Hace esa ofrenda. Sí. Y. Y de verdad cumple con la voluntad divina. Y hay que entender. Hay que entender. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cómo puede ser todo esto? ¿De dónde sacó? Abraham vino tanta fuerza. ¿De dónde sacó tanta fuerza? Tanta fuerza. La fuerza. La fuerza la sacó. Porque buscaba la verdad. No estaba dispuesto de satisfacerse con. Con algo fuera de la verdad. Trabajó. La emuná es un trabajo. La emuná es un trabajo. Es algo que la persona. Tiene que trabajar para lograr. Tiene que trabajar para lograr. Y si no trabaja. Va a quedar igual. Siempre digo. Alguien va para. Va a un gimnasio. Quiere tener músculos. Como los míos. Quiere ser. Arnold Schwarzenegger. Entonces entiende. Que si no va al gimnasio. Los músculos. No empiezan a crecer. No pasa nada. Si no vas. Y empiezas. Fu. Shiu. Shiu. No va a pasar nada. Esto en lo material. En lo espiritual también. Si no trabajas en tu emuná. No crece. La gente piensa que alguien. Nace con fe. No. Si no trabajas en tu fe. Auténtica. No vas a crecer. Entonces. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver la bendición. Y llamó. Un ángel del eterno Abraham. Por segunda vez. Desde el cielo. Y dijo. Por mí he jurado. Dice el eterno. Que por cuanto has hecho esta cosa. Y no has privado a tu hijo. A tu único. Ciertamente. Te he de bendecir. Y he de aumentar tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Y como la arena que está. A la orilla del mar. Y herederá tu descendencia. El portón de tus enemigos. Y se bendecirán con tu descendencia. Todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Difundiendo la palabra del creador. La emuná. Quitando todas las falsas religiones. E ideologías. Y tonterías. Todas las naciones de la tierra. Van a ser bendecidas. Por causa que has oído mi voz. Y regresó Abraham a sus mozos. Se levantaron. Y fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Y ahora. Termina la parasha. Con nacimiento de Rivka. La esposa de Yitzhak. Que vamos a ver la vez que viene. Vamos a ver qué pasó ahí. Gigantes espirituales. La historia. La verdadera historia. De nuestros patriarcas. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? Y hay tanto más que se puede hablar. Ver cómo. Como Abraham hizo todo. Con rapidez. Y agilidad. En honor al creador. En una edad tan avanzada. Nosotros estamos en otra generación. Todo nos es pesado. Y difícil. Tenemos todas las comunidades del mundo. Todo tan cómodo. Y todo tan difícil y duro para nosotros. Pero tenemos que saber. Que la enseñanza que nos dejan nuestros patriarcas. Esta enseñanza eterna. Tenemos que seguirla. Y vivirla. Y si hacemos eso. Podamos lograr. Los niveles más elevados. Y superiores que hay. Podemos conectarnos con el creador. Podemos tener la mejor vida. Una vida dulce. Una vida espiritual. En un mundo material. Elevar este mundo material. A un mundo espiritual. Y tener la mejor vida posible. Que podamos hacerlo. Y crecer. Y juntos. Gozar de un mundo rectificado. Y muy pronto podamos ver. La llegada del verdadero Mesías. Por primera vez. Y para siempre. La reconstrucción del sagrado templo. Aquí. En Jerusalén. La santa ciudad. Y ver un mundo rectificado. Brillando con la luz de la moneda. De la fe auténtica. La herencia de nuestros patriarcas. Que sea. Rápidamente. Y en nuestros días. Amén. eminencia. La comércene. La energía de la moneda. La zugruz. Gracias.